¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, oficialmente no se puede respirar en la calle, estoy ahora muy en la sombrita porque de verdad me estoy muriendo. El caso es que os quería decir que en la ubicación que estoy yendo, obviamente lo más bonito era las vistas al río porque está justo enfrente. Y al estar ahora la planta baja también, pues esa no la van a tener las vistas. Pero igual he visto que lo que es en sí, como la decoración es muy bonita, así que espero que sea así de bonito como parece. Igual el otro día fui a otra cafetería que os enseñé, que me hicieron como un café súper bonito, así como un osito y tal, que podéis pedirle si queréis un gatito, un osito. Y la verdad que también es muy bonita, obviamente es como más de barrio, es diferente a este concepto, pero igual lo quería decir porque a mí me gusta también esa cafetería. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la casa mayor es un pueblo muy conocido sobre todo por eso por la casa mayor y por la apicultura y 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 no pretendía yo que de repente hubiera como una especie de unboxing o mini haul en el vídeo pero recuerda que me ha llegado aquí es esta y tres productitos no los he podido probar pero me han parecido muy interesantes sobre todo uno de ellos así que os lo voy a enseñar el que os digo que es más interesante sería este de Haru Haru Wonder que lo he estado viendo, esta marca especialmente la he estado viendo mucho últimamente por redes no sé por qué, si es que se ha hecho viral o porque ha pasado algo, bueno aquí me pone que es ganador del año 2019 que es una crema de ácido y el único y básicamente es para hidratación profunda que es mejor ponerla después del tónico de Haru Haru Wonder que yo creo que lo tengo justo lo tengo por aquí que sería este de aquí que este sí lo he estado usando bastante pero es verdad que no tenía la cremita y me ha llegado justo ahora así que supongo que los estaré probando juntos para ver qué tal si hace efecto pero sería este de aquí que como veis es como una forma así como muy peculiar me recuerda mucho lo de Tiritiri, creo que se llama Tiritiri la marca que ahora está como súper viral que es japonesa y sería con este aplicador la verdad que no sé yo si será ah es fácil de usar, digo parece como muy duro pero está lentito cuando la aprietas vale es de tiene una fragancia muy rica y es como muy gel literalmente desaparece al segundo bueno no habéis visto cuando lo he echado pero como que ha desaparecido al segundo y por favor esto para mí es muy importante no quiero sentirme pegajosa y menos si la voy a usar por ejemplo para el día que en principio la usaría para diario porque se me está acabando pero se me está acabando ya está acabada mi crema favorita que la renuevo todo el tiempo que es esta de aquí la de Niacinamida que no se habla Niacinamida Niacinamide Niacinamida bueno esa de Meisani que es de Min Cosmetics que este es otro bote que ya es que digo que se está acabando no, se ha acabado esa es mi curria es la que me pondré mañana ya y se acabó tengo aún algunas como mini tallas de esa crema y las seguiré usando pero ahora iré también poniendo esta que yo siempre por las mañanas necesito hidratación profunda de verdad luego tenemos esta de Misson que sería una esencia en este caso pone también que es vegana igual que la anterior que esto es importante que muchas al final bueno en general las marcas coreanas son veganas pero hay algunas que si no lo pones o todas europeas yo sinceramente no las compro me encanta el botecito es súper cute y se echa de esta manera como también aplicador la verdad es que de la marca Misson o como se diga Missun quizás no he probado nada acabo de buscar un poquito más del producto porque sabía que me había gustado por algo pero ahora mismo de memoria no me acordaba y básicamente además de dar hidratación a la piel también muy buena para el control del cebo también para suavizar la textura de la piel y básicamente para darle más elasticidad así que tiene un montón de cositas y las voy a estar probando seguro estos días porque al final voy probando diferentes cositas diferentes productos para ver cuáles van mejor y así podéis recomendaros y hay algunos que se han quedado totalmente ya en mi rutina pero otros los voy cambiando y lo último sería este de aquí que sería el de la marca Asis esta Asis y Riega que sería para los ojitos que sería una crema de ojos como digo de colágeno esta marca también siento que se ha hecho más conocida últimamente por alguna razón de nuevo yo siento que siempre algo se hace viral ya como que el algoritmo te lo trae directamente pero sería esta de aquí también me parece súper estética muy bonita y tiene colágeno triple ácido hirónico y peptide complex que eso la verdad no sé qué es uy qué fantasía por favor viene así como con tipo rolón esta noche mismo lo voy a estar probando me encanta así que este sí seguro os diré también porque este tipo de productos no tengo ninguno con el rolón incorporado bueno creo que se dice rolón pero bueno me entendéis como que una bolita así fresquita con el mismo producto así que este seguro os voy a comentar sobre él así que esencia cremita de ojos y cremita de cara perfecto para una mini rutina y y y y Esto ya lo vamos a dejar por aquí Así que ya sabéis, si os ha gustado dejadme un super like Suscribidme abajito si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Chau Chau